Rodar una pelota no es sobre el césped, ¿verdad? No hay algo bonito ahí. No sé, es como que... ¿Viste esa gente que cuando ves el césped se descalza? Sí. Y el sentir al guato. Claro. Es sano también, hace bien. Si las calles tuvieran la posibilidad de conectarte con ese césped, ¿no? Con algo que crece. Lo pienso metafóricamente, lo pienso activamente, pienso en lo que es sembrar algo, pienso en lo que es hacer una huerta. Pienso en eso, de que las manos toquen algo que crece, ¿no? En un país donde no crece nada más que la pobreza... Bueno, hoy la interacción. Los presidentes siempre son abogados, ¿no? La formación que tiene, la misma palabra a veces, tiene la cabeza como una forma. Sí, sí, sí. Hay que buscar un paisajista. Con la forma del código de Amurá. Hay que buscar un paisajista que el paisajista no vea el resultado. Tiene que esperar 50 años para que salga y lo viva, y vea cómo quedó ese paisaje. Sí, igual, hay totalmente, un paisajista que te deja ver más allá. Sí, 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 totalmente. Hace falta un horizonte más lejos. No puede ser tan corto. Hay que ver que no vaya a ver el resultado. Hay que al polvo, no vas a ver el resultado. No podés pensar la vida desde un ladrillo. Creo que esa es la frase que tendríamos, la tendríamos que poner en la pared del galpón. No podés pensar la vida desde un ladrillo. Podés usar el ladrillo para construir un pasillo en un muro. Sí, no, no, no. Hay algo ahí, hay algo ahí. La vida cuadriculada del... Es como... No, no, no. ¿Vos creés que en la situación del mundo, del país, del mundo y del país, porque estamos en el mismo mundo, nos va a llevar a que tengamos que retroceder? En algunas cuestiones, algunos van a querer adaptarse a lo que viene y otros van a querer ir en la dirección. Van a decir, bueno, vuelvo. ¿Vos a querer escuchar toda la vida música de una guía o de ver un guitarrista delante tuyo? O que la guitarra pase a ser un objeto de museo. No, yo creo que la ejecución humana de un instrumento, implica que alguien está diciendo que puede transmitir algo. Pero no me gusta la chantada cuando vos hablas de algo y mereces seriedad. No me gusta la chantada cuando me preguntas sobre la situación del mundo. Y que todos vivimos en el mismo mundo. Yo estoy en duda de que todos vivamos en el mismo mundo. Yo creo que alguien ha logrado muy inteligentemente que cada uno viva en un mundo diferente bajo unas mecánicas de un mismo mundo gobernado por los mismos de siempre. Y eso es como más peligroso. ¿Conocemos a esos mismos de siempre? Hay como una generación. No, de nombres, oiga, no tengo problema en dar nombres, pero es innecesario. Hoy en día hay una mecánica donde hay mucha gente que cree que si aprieta un botón le llega una pizza, si aprieta otro botón le llega una novia, y si aprieta otro botón le llega un analgésico. Esta cuestión que el celular facilita y que además el multimillonario de Mercado Libre también logra acercarle a la gente mucha felicidad por mucho dinero. Entonces, digo, se utiliza todo, todo se utiliza como drogas. El adicto padece de adicción. Nadie, la adicción es falta de diálogo. Cuando una persona no puede poner en diálogo, ponen acciones. Pero no son acciones constructivas, esa clase de acciones. Cuando yo digo que el ser argentino es un ser de inacción, y la acción violenta es la única que pone, porque no puede poner en palabra sus traumas. El tema de que a vos te alejen de las realidades tiene que ver con eso. Te dicen, usa el sexo como droga, no como placer. Usa la comida como droga, no como nutrición. Usa, bueno, si te tienes todo el día drogado, vos compras, 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 y trabajas para comprar, y seguís comprando. Y entonces ya estás, sos el esclavo útil de un montón de gente que gana mucho dinero, y que con una firma mata más que con una bomba. Esa cuestión, a mí, yo no estoy diciendo, a ver, salgamos a linchar a alguien. No, yo lo que estoy diciendo es, tenemos que poder dialogar, pensar, y cada uno poder decir lo que cree y lo que piensa sin agredir a nadie. Se tiene que poder volver a dialogar. No podés hacer una... Me hizo mucho ruido siempre esto. La solución de la derecha es, bueno, si matás a la mitad de la población, ya está, ahí se acabó el problema. Y la solución de la izquierda me es, viste, porque es, expropiás a todos los ricos, los fusilás, y entonces ahí se termina el problema. Y con el otro nunca, es la patria. La patria es asola, viste, es una... Y lo más gracioso es que esa patria que es asola, es tan patriota que la terminan manejando 10 empresas extranjeras. Entonces es muy rara esa patria para mí. Y son muy raros esos funcionarios públicos, ¿no? Que son tan públicos que roban en privado el dinero público, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Qué programa hoy, eh! Bueno. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Fue difícil estar en la calle? Alguien muy famoso decía, el infierno son los demás. Ahí va. Porque digo, la calle en sí sola no te hace nada, es una vereda. Ahora, el tema es qué lo avista y cómo lo avista. A mí me preocupa mucho que una persona... Por ejemplo, yo te cuento una serie. Te voy a responder de este modo. No, porque pensaba, digo, con la cabeza que tiene este hombre, ¿no? ¿Cómo llegaste a la situación de quedar en la calle? Te iba a responder algo que me iban a crucificar, así que no voy a dar la respuesta. Yo cuando vi un rayador de queso y una cuchara, lo usé... Soy gourmet. Si lo hubiera usado para hacer cumbia, no estaría en la calle. Y si me llevo a auto-percibir garza, tampoco, ¿eh? A mí, digo, no sé, qué sé yo. No quiero entrar en una cuestión que hiera sensibilidades ajenas, porque vos sabés, yo soy muy bromista, pero soy muy respetuoso de los demás y de la libertad de los demás. Hay gente que tiene la mala intención de... tratar de crucificar el ánimo jocandi, hablando en términos jurídicos de algunos términos que yo empleo, ánimo jocandi, por lo que me refiero, la situación en chiste, o la ironización. Si las libertades avanzan tanto que tenemos prohibido hasta reírnos, bueno, estoy preocupado por esas libertades como avanzan, pero me gustaría que avance el trabajo, que avance la salud, que avance la educación. Tenemos un país enorme. Claro, me gustaría que avance el vínculo con el otro, de los brazos, los mates, del asado junto, de la ensalada, lo que sea. Como el arroz que vamos a comer ahora. Exactamente. Al disco. Sos buen cocinero también. Sí, trabajé, hablo mucho. Soy maestro pisidro y gourmet, y hago cosas muy raras. Alexander, que está escuchando el programa, que es el que... A veces vienen acá y ponen a filmar películas o algo, y Alexander les propone hacer la changa del catering, y le dijimos que cocinaba sin cara, iba a hablar con vos. Ah, buenísimo, ya hay un cocinero, Alexander. Sí, sí, sí. Alexander el cocinero, Fede, le querés preguntar algo a nuestro invitado. Estoy escuchando, desde que dije hola, no pronuncé ninguna palabra. No, no es cierto. No, pero estoy atento a escuchar. Escuchá, no voy a quedar en ningún problema. No, de la música, por ejemplo. De la música. ¿Qué es lo que más te conmueve? Musicalmente, ¿no? Todo artista que puede comunicar un sentimiento auténtico, sincero. O me pongo que se le cante un pedacito. Sí, para mí tiene que cantar... No. ¿Cómo he cantado? Una frasecita. Estoy hoy con la garganta. Por favor. Puede ser algo recitado, puede ser algo... Acá los galponeros me están mandando mensajes.